Y por eso le damos nuevamente la bienvenida a Morgan Bradford, que nos tiene más detalles acerca de esto. De hecho, ella ahorita nos está acompañando con una historia que es estremecedora, porque están surgiendo nuevos detalles con respecto a un caso que causó conmoción. Fue la golpiza que le propinaron a una persona desamparada en Texas. Morgan, ¿qué ocurrió? Bueno, totalmente. Así que ahora crece el llamado para que se haya despedido un paramédico de Dallas, Texas, que presuntamente golpeó a un desamparado. El incidente ocurrió hace dos años y fue captado por cámaras de vigilancia. En dicho video, presuntamente Brad Cox patea al hombre con dificultad mental. Sin embargo, la supuesta víctima enfrenta cargos por atacar a un servidor público. El abogado y la familia del hombre dicen que sobrevivió de milagro. Al parecer, el paramédico trataba de apagar un pequeño encendio de maleza y el hombre se agarró a una cajetilla de cigarrillos. Escuchemos los testimonios. Tengo entumecida la cara, los dientes rotos, estirado en mi tierra. Él agredió salvaquemente a este hombre sin razón alguna. Sospecho que por el simple hecho de que pensaba que era un indigente sin familia y sin recursos para contratar a alguien como yo. Piden justicia a los familiares del hombre sin hogar. Ellos dicen que sufre de la esquizofrenia y por su parte, el Departamento de Policía de Dallas ha dicho que llevó a cabo una investigación criminal y que actualmente revisan los hallazgos así como la evidencia. Pues ahí está. Yo creo que lo que se ha vuelto viral, sobre todo, es este video. Es una de las evidencias principales que tiene el caso y que han estado revisando, sobre todo los familiares, porque dicen que no es la manera de tratar a quien sea. Sea la situación vulnerable que encuentre, sea situación de calle, no pueden tratar así a las personas. Y sobre todo un hombre con dificultad mental. Y eso es precisamente otro de los puntos más álgidos que han sido recurrentes, porque hemos visto cómo oficiales de policía intervienen de manera violenta tratando de someter a personas que tienen problemas mentales en vez de llamarle a la gente adecuada para poder manejar la situación. Y ayudar. Exacto, ayudar. Esa es la palabra. Muchísimas gracias, Morgan. A ustedes, muchísimas gracias. A la orden.